Oremos, Padre Celestial, vengo a ti hoy con un corazón lleno de gratitud por mi esposo. Te pido que derrames tu bendición sobre él en este día. Guíalo en su senda, ayúdalo a tomar decisiones sabias y que honren tu nombre. Dale discernimiento para saber qué rumbo tomar y la fortaleza para seguir adelante. Abre puertas de oportunidad y favor para él. Que su trabajo sea bendecido y productivo. Renueva su espíritu y concédele sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde su corazón y le quite toda ansiedad. Dale un espíritu de fortaleza para que pueda enfrentar las pruebas con valentía y determinación. Llena su corazón de amor, bondad y compasión hacia los demás. Ayúdalo a ser un hombre íntegro, honesto y responsable en todas sus áreas. Que su corazón esté lleno de tu amor por mí y por nuestra familia. Te pido que lo protejas de todo mal, peligro y enfermedad. Cuídalo mientras viaja y está lejos de casa. Que tu luz lo guíe y lo proteja de las trampas del enemigo. Te doy gracias por el don que es mi esposo. Gracias por su amor, apoyo y compañía. Gracias por permitirnos compartir esta vida juntos. En el nombre de Jesús. Amén.